Amor, ¿estos o estos? Quizás los negros con estos aros o estos con brillo y estos aros. ¿Cuál me queda mejor con este vestido? Dime, por favor. Los primeros, con ese vestido todo el rato. ¿Sí? Ya, perfecto. Escondí el pañuelo verde, escondí el pañuelo morado, saqué todos los libros del baño y puse el diario. Sección de deportes. Por supuesto, Don Bon. Perfecto. ¿Qué cociné hoy? Cocinaste una crema de hongo al romero con un toque de brandy. Mira, se siente el olorcito. Kitsch Veggie y de postre mi especialidad. Música de chocolate al caramelo con flores silvestres. Maravilloso. Y se ve hermoso. Ya, va a salir todo bien, va a salir todo bien. ¿Qué? 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 ¿Está bien? Ya, déjate. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué caneta? ¡Ay, qué te lo fino! ¿Qué tan linda, gordita? Ay, tú también. Gracias. Oye, ¿con talantal todavía? Estoy cocinando toda la tarde, suegras. Ay, muero ganas de probar las maravillas que hiciste para la cena. Te van a encantar. ¡Qué rico! Sí. Vamos, vamos. Y aquí están las ensaladas. Mijito, deje que sirva su esposa, ¿ya? Sí. ¿Y qué sirvo? Mi amor, con todo respeto, pero que los hombres no saben servir. Imagínate que tu papá sirviéndome un plato a mí, que daría al desparramo. Toda la mugre. Pero querés exagerar, mujer. Ay, pero es verdad. No, no. Cada cual es bueno en lo suyo. Oye, ¿supieron que la Ignacia y Pedro fueron papás? ¿En serio? Sí, Pedro se pidió el pornatal. Cacha que patúo. ¿Por qué patúo? ¿Qué? ¿Le daste teta a él? Ay, mi amor, qué desubicado. Ay, ¿qué quiere decir teta nomás? Me voy a ponerlo ahora. Quiero proponer un brindis por este día. El cumpleaños de nuestro niño Dios y que nos permite estar reunidos como familia. Y bueno, ojalá que este próximo año nos bendigan con un Fernandito gordito para cambiarle los pañales, ¿cierto? Ahora dices que no, pero cuando tengas una guaguita preciosa en tus brazos, vas a cambiar de idea. Lo más lindo de ser mujer es ser mamá. Salud por eso. Salud. Salud. Salud familia, salud. 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 Ya, probemos la sopita, que se nos puede enfriar. Sí. Está súper rica. No parece que no tuviera carne. Rosario, te cortaste el pelo. ¿Ah, sí? Te quedas súper bien. Sí, regió. Me cortó el Ronald. Oye, los guías son los mejores peluqueros. ¿Tu hermano corta el pelo? Mamá, ¿qué onda? No, mi hermano es ingeniero. Permiso, voy a buscar y flanina. Y mousse. Eso, y mousse. Oye, para que sepan el Nico con su equipo se acaba de ganar el tremendo proyecto para disminuir la contaminación del aire en unas mineras en el norte. Sí, es un grosso. Ah, mira tú. Yo pensé que los homosexuales se acaban solamente a cosas estéticas. Va, la cocina, no sé. A ver, papá. No solo los gays y hombres cocinan. Bueno, yo no conozco ninguno. Yo, por ejemplo. Ari, ¿qué? No. Yo cocino. ¿Qué? Sí, yo cocino. De hecho, esta cena la preparé yo y la del año anterior también y la de todos los años. Ya, aquí está el mousse de chocolate. Sí. De unas almendras, florcitas. Amor, tranquila. Tradiciosa. No es necesario, ya les conté. ¿Les dijiste que renunciaste a la pega? ¿Qué? Volverla, tranquilo. Pero, Fernando, ¿cómo vas a mantener ahora a tus familias, a la Andrea? A ver, suegro, perdón, pero en esta casa vivimos dos personas. A mí me va increíble en el trabajo y, bueno, o sea, a Fernando no le gusta su pega que tiene. Además, lo que renuncie. Además, a la Andrea la van a ascender, quiere volver a estudiar y yo quiero hacer las cosas que realmente me gustan y hacerme cargo de la casa, punto. Te amo. Yo también te amo. Ay, perdón, chiquillo. Es que de verdad, lo más hermoso que he visto hoy día. ¿Por qué no aprendís tú de esto, mi amor? Oye. Bueno, a lo que vinimos. Veamos cómo está esto. Está muy bueno esto. A ver. Toma. Noche de paz, noche de amor, del machismo ya cansó, y las parejas que encuentran su luz. Quieren vivir sin el juicio ni cruz, quieren ser libres por fin, porque el mundo ya cambió. Andréita, gracias, ¿eh? Gracias. Hijo. Todo muy delicioso, ¿eh? Gracias. Me alegro que le haya gustado. Chao, mi amor. Gracias por todo. Oye, tiene razón. Los tiempos cambiaron, así que nos vamos a adaptar. Ya, nos vemos, ya. Vaya, usted también. Chao, chao. Dejaste lavar alta, vamos a tener que poner las pilitas. Chao, cuñado. Chao. Que les vaya bien. Buenas noches. Ya. Chao. Sale mejor de lo que esperábamos. El próximo año le contamos lo de la acectomía. Noche de paz, noche de amor, cuando el tiempo comenzó, ponte las pilas y pronto verás, que no es difícil y feliz serás. En un montón de libertad, con igualdad y equidad.